Ay, 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 canta y no llores Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Tela sierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Si alguna duda tienes de mi pasión Abre con un cuchillo mi corazón Si alguna duda tienes de mi pasión Abre con un cuchillo mi corazón Ay, la, la, la Pero concierto no te lastimes, niña Que estás adentro Cielito lindo de contrabando De la sierra en Hidalgo Cielito lindo les hago el sol Mirgollas del mapago Cielito lindo de mi región De la sierra en Hidalgo Cielito lindo les hago el sol Mirgollas del mapago Cielito lindo de mi región De mi región, de mi región Algo distinto Somos las Guadalajas jenme Corazón abierto Venimos Rompale las puertas, mi hija Ay, corazón Cuanto he sufrido Cuánto he sufrido por haber sido bueno Y haber querido, ay, ay, corazón Cuánto he sufrido por haber sido bueno Y haber querido, ay, 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 ay Sigue sufriendo que la gloria se alcanza Cielito lindo, solo sufriendo Tierra de los aztecas Que Dios nos hizo Son esas de los aztecas Cielito lindo, un paraíso Tierra de los aztecas Que Dios nos hizo Son esas de los aztecas Cielito lindo, un paraíso Ay, 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 ay Tierra de las hermanas La huesteca, dalguesa La potosina, veracruzana Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantay, no llores Tierra de las hermanas Tierra de las hermanas Tierra de las hermanas Gracias por ver el video.